¡Guau! Así me quedé. ¿En serio? ¿Con este truco me he aprendido...? ¿Me aprendí yo mismo los irregulares del imperativo? Aprender español no siempre es fácil, las cosas como son. Pero hay veces que tenemos truquitos para memorizar o para aprender mejor las cosas. Y esto fue algo que me pasó, es curioso, porque me pasó cuando yo estaba dando clases en Inglaterra, como profesor de español, yo daba clases en mi casa. La gente venía a mi casa y yo daba clases de español allá por el año 2016-2017. Yo vivía en Manchester. Y resulta que un día vino una chica, no recuerdo su nombre, sé que trabajaba en la radio, y me dijo, yo me he aprendido los verbos irregulares del imperativo de una forma muy fácil. Y la tía me dijo el truco y yo dije, algún día voy a enseñar esto. Bueno, pues resulta que en la última edición de Turismo y Demático, con mis estudiantes, estábamos en la casa dando una clase de español, y un alumno me preguntó por el imperativo, y me dijo, es que es muy dicente, es muy difícil, yo no consigo recordarlo, etcétera, etcétera. Así que en el vídeo de hoy te voy a dar un truco infalible para recordar los verbos irregulares del imperativo. Vamos allá. Bien, pues en primer lugar, ¿has visto alguna vez la película Triple X? Yo cuando era pequeño me gustaba mucho el cine de acción, me gustaba mucho ver películas donde se daban palos, donde se daban ahí palos, pum, 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 tiroteos, etcétera, etcétera. Y había un actor que me gustaba mucho, que era Dean Diesel. Bueno, aquí en España, cuando yo era pequeño, Dean Diesel. Dean Diesel, sí, sé que la pronunciación no es correcta. El caso es que este tío, este tío, ahora que estás viendo aquí calvo, mazao, cuando está muy fuerte puede decir en lenguaje coloquial mazao, petao. Este tío petao me enseñó un truco maravilloso para recordar los irregulares del imperativo. Vamos a recordar los irregulares. Son venir, decir, salir, hacer, tener, ir, poner y ser. Y ahora, con otro rotulador, vamos a empezar a trabajar con este truco, ¿vale? Atención, Dean Diesel es un tío que está petao y que siempre en todas las películas sale con pistolas, sale con armas. Venir es parte de Dean Diesel. De hecho, venir es el nombre. Ven, ven pa' acá, hombre, ven pa' acá. Bueno, así como diríamos aquí. Ven para acá o ven para aquí. Ven pa' acá, Dean Diesel. De venir tenemos ven. De decir, venga, dímelo. Di, di, dilo, dilo. Exacto. Di, efectivamente. Pero todavía no hemos terminado con Vin Diesel porque nos falta el apellido. De salir, sal. Vin Diesel, Diesel. Vin Diesel. Ven, di, sal. Venir, decir, salir. Pero, ¿qué le pasa a Vin Diesel? ¿Qué le pasa al calvo este que está topetado? ¿Qué le pasa? Pues que siempre tiene armas. Siempre tiene armas. ¿Cuántas armas tiene? Ah, todavía no te lo voy a decir. Pero del verbo hacer, el imperativo sería, haz. Este es el imperativo del verbo hacer. Haz. Y si te está gustando este vídeo y te está gustando este truco, dime otros trucos que tú has utilizado para aprender español como este. Venga, hazlo, 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 haz, imperativo, ¿vale? Después tenemos el verbo tener, y el imperativo sería ten. Ten paciencia, hombre, ten paciencia, ¿vale? Vin Diesel, haz, ten. Vin Diesel tiene diez que. Diez que tiene Vin Diesel. Vin Diesel. Del verbo ir, el imperativo, creo que se está viendo bien, ¿no? Sí, sí. Se ve de lujo. De ir sería ve. De poner, pon. Y de ser, ¿no lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Sé más aplicado. Tienes que ser más aplicado o más aplicada, me da igual. Sé más aplicado. Sé. Vale, recapitulemos. Entonces, tenemos venir, decir, salir, hacer, tener, ir, poner y ser. Y yo lo que te voy a decir básicamente es que Vin Diesel tiene diez armas. Pero en inglés sería Vin Diesel has ten weapons. Vin Diesel tiene diez armas. Weapons. Vale, bueno, la frase se parece. No es exactamente lo mismo. Pero esta regla, yo la aprendí de esta estudiante y me dijo, Vin Diesel tiene diez armas. Y yo dije, vamos a ver, ¿cómo es esto? Vin Diesel has ten weapons. ¿En serio? ¿En serio? Me aprendí yo mismo los irregulares del imperativo. No me lo podía creer. Pues es verdad. Y es que, de hecho, ahora yo ya no pienso en los irregulares del imperativo. Yo ahora pienso en Vin Diesel has ten weapons. Vin Diesel tiene diez armas. Venir, decir, salir, hacer, tener, ver, poner y la S, ser. O sea, yo ahora lo he hecho al revés. Con el truco, recuerdo las reglas de gramática. Pues esta es la forma que tienes para memorizar los irregulares del imperativo. A mí, sinceramente, esto me parece un truco increíble. Y solo escuchando a una estudiante, cómo ella aplicaba esa regla para memorizarlo. Me pareció fantástico. Bueno, pues antes de terminar, me gustaría decirte que esto lo aprendimos en una experiencia de turismo idiomático. Donde estudiantes como tú vienen aquí a España, a un pueblo de España, para trabajar con el español, aprendemos español, pero es que también viajamos por el pueblo y hacemos unas actividades increíbles. Y sinceramente, te voy a ser sincero completamente, esto es un proyecto al que le he echado muchas ganas, le he echado mucha pasión, mucho tiempo, muchos contactos he tenido que hacer y todos los estudiantes, todos, absolutamente todos los que han venido hasta el momento a la experiencia, solo tienen buenas palabras. De hecho, te invito a que vayas a la descripción o al primer comentario y vayas a la página de turismo idiomático y veas los comentarios de los estudiantes de estas experiencias. Yo sé que es un viaje muy grande, sé que no todo el mundo puede permitirse un viaje de siete días a España, al sur de España, para estar aprendiendo español y visitando pueblos, pero el valor que te vas a llevar de este viaje, vamos a visitar queserías, vamos a visitar bodegas de vino, vamos a comer en la casa con los locales, vamos a comer en la casa de la gente del pueblo, vamos a comer comida, gastronomía 100% local. Vas a aprender cosas que ni siquiera la gente de Málaga conoce. Y esto no te lo digo yo. Esto es lo que vas a vivir si vienes a la experiencia de turismo idiomático. La próxima experiencia la celebramos en noviembre. Tienen un máximo de seis plazas y ahora mismo hay tres plazas cubiertas. O sea que solo quedan tres plazas más. Una vez que estas tres plazas se cubran, cierro la experiencia y pensaré si abro otra el año que viene, a principios de 2025. Esto ya tendría que estudiarlo. Pero es un proyecto que, bueno, nace desde el corazón, nace desde la pasión y te lo recomiendo. Vaya, ya está, no te entretengo más. Muchas gracias por ver el vídeo y te lo recomiendo de corazón porque es algo que yo mismo haría. Lo he creado por y para personas como yo, que quieren descubrir la cultura, la gastronomía y las tradiciones. Pero bueno, ya no te entretengo más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!